Número 5. Nuestra misión es lo que nos impulsa a hacer todo lo posible para expandir el potencial humano. Hacemos eso creando innovaciones deportivas innovadoras, haciendo que nuestros productos sean más sostenibles, creando un equipo global creativo y diverso y teniendo un impacto positivo en las comunidades donde vivimos y trabajamos. Diseños impecables con materiales sostenibles. Número 4. Ajustan bien a la talla, bien la felpa y arriba transpira. Del tobillo tiene una altura de 10 cm TRS. No aprieta la goma. Quizás un poco de licra. Se nota algo, no son 100% algodón, pero muy cómodos. Número 3. Puma Men Seasonal Sock 2P Costuras Planas para evitar irritaciones. 59% algodón, 18% poliéster, 17% poliamida, 6% elastanocierre, elástico lavar a máquina calcetines. Número 2. Calcetines deportivos para todas las actividades costuras planas en la puntera para evitar molestias. 76% algodón, 21% poliéster, 2% elastodieno, 2% elastanocierre, elástico lavar a máquina calcetines redondos. Canalé cómodo 3. 1 para un ajuste perfecto acolchado parcial de felpa para proporcionar una buena amortiguación y una comodidad superior. Número 1. Puma Sport Crew Lightweight. 3P Costuras Planas para una irritación cera. 65% algodón, 28% poliéster, 5% poliamida, 2% elastanocierre, elástico lavar a máquina calcetines redondos. Cómodo acanalado 3. 1 para un ajuste perfecto.